Mendoza Yo me voy a verte, que saque de mi mente Me costó bastante, pero siempre lo logré Que tú te quedas con él, y sin mi amor Si estoy contigo otra vez, es por pasión Te comprenderás, en el instante que te dese y no te dese igual Y comprenderás, que no soy el mismo día antes que hiciste cambiar Quiero confiar atrás, que mi amor ya lo mataste y mi cuenta te das Tú eres de mí escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por pasión no más Y sé que a ti lo mismo te da, cuando tienes otro amor lo mismo te da Te comprenderás, en el instante que te dese y no te dese igual Y comprenderás, que no soy el mismo día antes que hiciste cambiar Larry Mendoza Larry Mendoza Si quieres soy tu amante, si no hay otra salida Como él no te complace, soy tu amante, yo lo sé Yo sé que tú estás con él, no voy, amor Como eres mucho mayor, tus ansias soy Te comprenderás, en el instante que te dese y no te dese igual Y comprenderás, que no soy el mismo día antes que hiciste cambiar Quiero confiar atrás, que mi amor ya lo mataste y mi cuenta te das Tú eres de mí escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por pasión no más Y sé que aquí lo mismo te da, cuando tienes otro amor lo mismo te da Te comprenderás, que no soy el mismo día antes que hiciste cambiar Porque sé, que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor lo mismo te da Claro Ah claro Esаст Krishna Para mí Y